Ya han comenzado los trabajos de instalación de las 54 casetas de la Feria Real de Algeciras 2016, que obliga al traslado del mercadillo semanal de los martes. De esta manera, desde el 3 hasta el 24 de mayo, el mercadillo contará con la instalación de los 300 puestos que lo componen en el Llano Amarillo, mientras que desde el 31 de mayo hasta el 21 de junio solo podrán montar la mitad de los comerciantes ambulantes, puesto que parte de la zona será ocupada por la conocida como Ciudad de los Feriantes. La Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras ya ha comunicado a los titulares de los puestos que para los martes del mes de junio se procederá a realizar un sorteo entre los mismos a fin de que los beneficiados ocupen las 22 parcelas sobrantes de cada una de las cuatro semanas en las que solo se monta la mitad del mercadillo. Cabe destacar que el martes 28 de junio no habrá mercadillo semanal y que si el desmontaje de la Feria Real lo permite, este volverá en su emplazamiento habitual el próximo 5 de julio.